Hola amigos, soy Carlos Cortés. En este corto video les quiero mostrar, dar un tip, seguramente muchos ya lo conocen, pero no está de más dejar una constancia. Les quiero dar un tip de cómo ustedes pueden estar informados de lo que realmente les interesa desde el perfil de Facebook e incluso cómo pueden ustedes educar, obviamente desde el perfil de Facebook, cómo pueden ustedes educar a las personas que a ustedes les interesa que estén informadas permanentemente de lo que ustedes están publicando a través del perfil de Facebook. No es un secreto para ninguno, pues obviamente que el timeline en las redes sociales es un negocio, es realmente un negocio, es un negocio a nivel de comunicación, es un negocio a nivel de seducción y es un negocio de dinero. Primero, el alcance que tenemos en las redes sociales no es un alcance del 100%, incluso en algunas redes sociales como en Facebook, el alcance que tienen nuestras publicaciones es literalmente, estoy hablando de alcance orgánico, literalmente es una vergüenza, una vergüenza el alcance orgánico que tenemos allí. Entonces, pues ahí también incluso se ven las intenciones de hacer negocio, hay un negocio detrás y está bien y eso pues obviamente no tiene mucho sentido debatirlo, pero sí podemos hacer algunas cosas para mejorar, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer para mejorar, supongamos que soy un freelancer, soy Carlos Cortés, soy un freelancer, diseñador gráfico, tengo un perfil, no tengo una página, ¿no es cierto? Y tengo un grupo de clientes que yo quiero mantener informado sobre lo que estoy haciendo, los últimos diseños, los últimos productos, las últimas cosas que he creado, pero mis clientes a través de Facebook no se están enterando porque definitivamente no les está llegando lo que yo estoy publicando en mi timeline. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es cómo podemos solucionar, obviamente hay que hacer un ejercicio y es un ejercicio no solamente de educar a nuestra audiencia, sino de confirmar que efectivamente lo estén haciendo. Y obviamente, que es una de las cosas que yo le digo siempre a las personas, a mí no me interesa tener mil, dos mil, tres mil seguidores, a mí me interesa tener cien, doscientos o veinte, ¿no es cierto? Pero que sea realmente gente que esté enamorada de los mismos amores de los cuales yo estoy enamorado. A mí me sigue un montón de gente, pero muchas de esas personas a mí realmente no me importan, no me interesan y yo sé que suena feo lo que les estoy diciendo, pero no me importan porque yo no les importo. Me siguen por otros motivos diferentes, mis contenidos, el conocimiento que estoy transmitiendo, la información que estoy comunicando, no les interesa, ¿no es cierto? Entonces, ellos tampoco me interesan a mí. Lo que pasa es que no es tan fácil detectarlos, pero es un ejercicio que hay que hacer mensualmente y estar depurando esas listas de seguidores que tenemos en las redes sociales. Entonces, lo que yo les voy a mostrar muy rápidamente es lo siguiente, permítanme un segundo, yo les muestro, yo tengo un perfil de alguien acá, Valentina Palacios. Tengo el perfil de ella y a mí me encanta lo que ella publica, ella publica cosas muy interesantes sobre animalitos, sobre cosas de marketing y cosas que me hacen reír. Entonces, supongamos que lo que ella publica a mí me interesa. Hay dos situaciones bien interesantes que podemos hacer aquí. La primera, hacemos un rollover sobre el botoncito que dice amigos y si yo le digo recibir notificaciones y Valentina publica 20 cosas diarias, me voy a enloquecer. Y si yo eso lo hago con todas las personas de las cuales yo quiero mantener informado, pues definitivamente me voy a enloquecer, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las personas a quien marcamos de esta manera o de quien queremos recibir notificaciones de la novia, de la familia, de cosas muy, muy puntuales, ¿no es cierto? Entonces, seguramente no es recomendable hacerlo con todo el mundo a menos de que definitivamente seamos capaces de soportar y de procesar toda esa información que nos va a estar llegando. Pero hay algo que sí es muy importante y es algo que les recomendaría que se lo enseñaran a sus clientes o a las personas que de verdad, de verdad ustedes quieren que estén informados de lo que ustedes están publicando porque ustedes pueden llegar a publicar algo y la gente importante alrededor de ustedes no se va a enterar y ustedes quieren que esas personas se enteren. Por defecto, en la sección de noticias va a aparecer o a las personas o nos va a aparecer a nosotros, en este caso a mí, con relación a Valentina Palacios, me van a aparecer las publicaciones de la forma habitual, o sea, como Facebook está configurado por defecto, que literalmente si uno quiere estar informado no sirve para nada porque nos sale muy poquita información, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar, ver primero, ver las publicaciones nuevas en la parte superior de la sección noticias. Entonces, la información ya va a ser más relevante para nosotros. Nosotros le estamos diciendo a Facebook, venga, la información de esta persona a mí me interesa mucho, no me la deje perder, no me la deje perder, yo quiero estar informado, ¿no es cierto? Si queremos que nos salgan las notificaciones, marcamos por acá, pero seguramente, en el caso mío, por ejemplo, que publico varias cosas diarias, puede ser mal, molesto para alguien, ¿no es cierto? Para alguien que de pronto no esté interesado en esa información tan frecuente, ¿no? O en esos anuncios, en esas alertas, digámoslo así. Pero, al hacer esto, la información que antes no era relevante para esta persona, o sea, para mí, en el caso de Valentina Palacios, ya empieza a ser relevante. Y Facebook le da prioridad dentro de la sección de noticias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, si ustedes tienen dos, tres, cuatro, cinco personas que los siguen por Facebook y de verdad son personas importantes para ustedes, al final tenemos que educar a nuestra audiencia porque es muy probable que el empresario no sepa hacer esto. O sea, usted tiene dos, tres, cuatro clientes y usted se da cuenta de que el cliente siempre está en Facebook pero nunca le da un like, nunca le da un comentario, ¿no es cierto? Y que a usted le toca hacer ciertos esfuerzos para que él se entere, pues hombre, le manda un videito y le dice, venga, señor cliente, aprenda a hacer esto para que se mantenga informado de lo que realmente le interese. Y incluso le puede decir al final, venga, ¿y por qué no lo hace conmigo? Porque yo estoy produciendo información que es realmente útil. Hay algo muy importante y es lo siguiente, y es ¿para qué utilizamos nuestro perfil en Facebook? Solamente estoy hablando de eso. Para que nosotros como profesionales independientes o como trabajadores en una compañía, profesionales de lo que sea, utilizamos nuestro Facebook. Porque si nosotros lo que publicamos en nuestro Facebook es fiesta, 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 rumba, 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 ¿no es cierto? Y somos profesionales en una actividad, pero no estamos publicando nada, somos un freelancer de diseño gráfico y no publicamos nuestros diseños, las galerías de imágenes de nuestros trabajos. No estamos haciendo eso, sino que estamos publicando que estamos en fiesta, fiesta y saliendo y paseíto y cosa. Yo no juzgo eso, ¿no es cierto? Pero no lo estamos utilizando para el trabajo. Lo más probable es que si nosotros hacemos esto con alguien que tiene que ver con el trabajo, nos va a bloquear. ¿Por qué? Porque usted solamente coloca fiesta, ¿no es cierto? Pero si en el caso mío, por ejemplo, Carlos Cortés, ustedes ven muy poco de eso en mi perfil en Facebook. Si no, lo que hago es compartir contenidos que considero valiosos, que produzco específicamente para la gente. Algunos videos, algunas imágenes, algunas infografías, algunos posts de blog que vinculo al perfil. Entonces, yo le digo a la gente, venga, espérese un segundo. Si a usted le interesa el marketing, si a usted le interesa el branding, le interesa la creatividad, la innovación, la publicidad, el diseño, ¿no es cierto? Síganme a mí, síganme a mí porque seguramente de todo lo que yo publico, algunas de esas cosas le tienen que servir, ¿no es cierto? Entonces, haga esto conmigo, que es un poco lo que les estoy diciendo en este momento. Señores, si les interesan mis contenidos, pues no se pierdan de mis contenidos. Yo estoy produciendo con alguna frecuencia contenidos que considero que son muy valiosos, entonces usted no se los pierda. Márqueme aquí, márqueme aquí si usted considera que mis contenidos no son valiosos. Perdón, si usted considera que mis contenidos son valiosos. Márqueme ahí para que Facebook los priorice, ¿no es cierto? Y vuelvo y le repito, si nosotros utilizamos el Facebook y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con sus cositas para fiesta, 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 pues listo. Hágalo de la forma en que lo quiera hacer. Simplemente es que si empieza a pedirle a la gente que haga esto con usted y usted no está comunicando contenidos que se alineen con los gustos y los intereses y las preferencias de las personas, pues definitivamente lo van a bloquear o simplemente lo van a deschulear y listo. En el caso mío, si usted es un amante del marketing o del branding o de la creatividad, de la innovación, del diseño, de la publicidad, ¿qué es lo que yo produzco a nivel de contenidos, a nivel de conocimiento? Pues márqueme porque se va a mantener informado. Soy Carlos Cortés, espero que este video sea de utilidad para ustedes y que damos a un clic de distancia.